En verdad, en nuestro equipo hay menos gente, ¿eh? En el equipo de Marta hay uno más ¡Hala! 6 y 7, sí Venga, venga, venga Tú, mira el Lucky, tú, qué feo, chaval Sí, sí, hay uno que es ese horrible ¡Hala! Ha desaparecido, tú ¡Oh! 6 y 6 somos ahora, ¿eh? Tú, se ha espumado el Lucky, tú Era tan feo Era tan feo, tan feo que se cayó ¡Hostia! Tú, tú, yo estoy aquí pillado Vale, vale, ahora Vale, 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 dale RPGs 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 Vale, vale Eh... Yo voy con... Con los aviones A ver, hay que salir en orden, ¿eh? En orden A ver Sí, 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 en orden En orden Primero voy a hacer una cosa Si no puedo quedar sin aviones, ¿na? Yo tengo dos, solo Claro, por eso Si es un... Es el último hombre en pie, cabrón Vale, dale, 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 compañero Ide No os estrelléis porque la cagáis, ¿eh? Lo cual Si nos estrellamos, morimos, ¿no? Sí, 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 sí A ver ¿Y qué son? ¿Dónde están? A ver, voy subiendo Ah, están aquí arriba Vale, vale Ahí veo la plataforma Voy bajando Vale, están allí Ahí vamos No lo veo, no lo veo Vale, vale Veo la plataforma Yo no veo la plataforma, ¿eh? Uy, 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 uy Me dispara Uy, cuánta gente hay ahí, tú Muchísima gente, ¿eh? ¡Eh! ¡Oh, eh! ¡Uy! ¡Nos ha peinado, nos ha peinado! ¡El Gerny! ¡Madre mía, nos hemos reventado! ¿Te has llevado a uno, yo creo? ¿Te has llevado a uno? No sé, pero me he quedado sin tren de aterrizaje Se me está rompiendo el avión ¡Ja, ja! ¡Oh, he matado a uno! Le he matado, le he matado Sí, vele, voy a poner el tren de aterrizaje Para ir más lento por ahí Tú, 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 tú Yo me lo he cargado de higiendo ¡Hala, Dios! Se ha suicidado a uno Me lo he cargado de higiendo ¡Uy! Lo he pelado, lo he pelado Oye, tienen armas Oye, tienen disparar para... A ver ¡Uff! ¡Uff! Casi me cargo a uno ¡Oh! ¡Dios, Dios! Me he llevado a uno, ¿eh? Vamos, vamos ¡Eh, que solo quedamos dos ya! ¡Buah, buah, buah! ¿Pero? Solo quedamos dos aquí arriba A ver Creo que os tengo ¡No! ¡Me lo llevo, este me lo llevo! ¡Vale, vale! ¡Hatropella a uno! ¡Madre mía! Solo quedo yo Solo quedo yo A por Marta en picado ¡Ya vamos de controlado! ¡En picado, en picado, tú! ¡Ay, Dios mío! Está ahí Marta, tío Voy a ir en picado ¡Pillarla por encima! ¡Qué rápido me han dejado sola, ¿eh? ¡MARTA! ¡Uno! ¡Me lo han picado, tío! Yo espero a que os suicidéis ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Ay, Dios mío! ¡Aaah! ¡Que se suicidan! ¡No te he matado! ¡Pero si te explotan al lado, tío! ¡Hala, me has matado! ¡Qué paso, eh! ¡Que todavía gano! ¡Espérate! ¡Que gana! ¡A ver, a ver! ¡Dale, dale, Ernie! ¡A ver, tranquilo! ¡Queda, queda otro con el equipo de Marta, eh! ¡No, no! ¡Pero está fuera de la zona de combate! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Huy, Ernie! ¡Huy, Ernie! ¡Madre mía! ¡Pero te ha dado con el chaval! Bueno, 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 bueno. Me va a reventar, me va a reventar. Lo estoy viendo. Hay dos aviones, eh. ¡Hoy, Ernie! ¡Todo el mundo confía en ti! ¿Qué da, Ernie y otro? ¡No te tira! Pero bueno. ¡Ada! ¡Tú confía, tú confía! ¡Mentira! ¡No confío! ¡Joder, te echa más humo a ti! ¡La envolvente, la envolvente! ¡Pero qué malo es el otro, tío! ¡Ahí está, ahí está! ¡La derecha, derecha, derecha! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡No la puedo! ¡Elévate, Ernie! ¡Elévate! ¡Elévate! ¡Hijo, Entu! ¡Va, va por ti, va por ti! Explóta, explóta. Es que se tiene que estrellar. ¡Ai! ¡Ay! ¡Pero qué ha hecho! ¡No! ¡Aide! ¡Qué ha hecho! ¡Pero qué ha hecho una abajo! ¡Mátale! ¡Mátale! Matador nocturno se llama Aburto omisión Se ha cagado Pero si parece el James Bond Como el galgo Mátalo Mira donde va el matador que si que si que llega eh se va a caer se va a caer ahi estamos ahi estamos estamos arriba vamos hay que aguantar eh chavales ronda 1 de 2 osea el que gane esta gana no parte 1 de 2 ronda 2 ah una de 2 vale 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 hay vida tu hay vida 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 la vi y la perdí a ver no nos podemos poner todos juntos ni cerca de los bordes porque como nos ven nos tiran si si a quien dispara eh si os has disparado tu en el momento no vienen no vamos a por el ivanforever venga venga a ver vienes 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 tu madre mia parecen abejorros tu hola hola vienes por ahi chaval vale vale yo voy a hacerlo uff uy uy ahora si que viene la ha brindao madre mia impresionante muy gorda esa va 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 a ver a ver a ver cuidao uy casi se lo ha llevado toma he tirado a uno creo eh viene uno me has tirado a marta sigue aqui no lo he tirado ahhh ahhh lo he reventado ahhh he tirado a uno he tirado a uno vamos me han llevado chaval que susto me he pegado tio he reventado el avion y hemos muerto ahi un monton tio me has pegado un susto que flipas tio queda solo el erni es flipante eh le van a matar yo te suicides erni pues seguramente me suicide porque tengo miedo CUIDAAA oh dios mio dios ahhh hay que llevarse de calle soy la mas peligrosa si si a marta si si a marta es reincidente hay que matar ah tio hemos caído super rapido eh matador nocturno sale al lado mio eh ojo cuidado es de la neurona tu la farola la farola la farola la farola vamos va uff la farola ya estoy para arriba madre mia me llevo una farola ya la farola de puta madre bien 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 a ver si no me choco con mi compañero uff yo voy a pasar por debajo para uy hola 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 a punto tu hay titanes tambien eh no vale le doy a alguien no pero no me has tirado no me has tirado en serio te da que no te he tirado tio que puta suerte chaval justo me estaba dando la voltereta si no si que me tiras que mal vale no se he dado pero se he dado a mazo a ver he matado a los turros se he tirado ya madre mia he matado a los turros pobrecito vale es que la clave uff hola ahi voy me he llevado a uno por lo menos si pero se ha levantado vale 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 que buena ahora si se cae uno se cae uno que buena queda uno si si la has tirado la has tirado seguro pero si le he dado a los 2 tío una has tirado fijo tu una si la he tirado no eh queda uno por donde esta entra vamos lo veis decirme si esta por el centro o algo ahi ahi en el centro ahi me has tirado me has tirado me has tirado no me has tirado tío enserio enserio esta ahi como si nada en la plataforma oh pero que le he dao si le has dao que pasao se ha suicidao se ha suicidao creo hemos perdido tío se ha perdido le habia dado el galgo tío hemos perdido los dos hemos perdido el otro equipo what the fuck ha perdido vamos vamos venga va vamos a ver el Iván que va con sombrero tu sombrerito esto me cubre de los daños hola galgo hola galgo mira disparame hola madre mia uy que sustenta eh Ernie que sustenta que sustenta cuidado cuidado a ver sumen por aqui eh donde estan mira 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 un choque a uno por ahi tu me parto el culo lanza 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 mira 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 a punto tu cuidado de no darnos en las cabezas ni nada de eso eh uy Gerny uy viene uno por el lado derecho viene uno por el lado derecho tu a ver ayudita necesito ayudita a ver yo voy a tirar RPGs por todos los lados oh me he quedado sin misiles cuidado ese ahí cuidado uy eh no he matado a nadie no he matado a nadie que dices te has cargado uno cuidado cuidado chavales no tengo misiles si no tengo misiles mira este detras tu oye pero que no tengo una pata de cabra tio como voy a matar con eso ahora ahora he salido misiles tu vale no lo entiendo no lo entiendo osea he hecho el kamikaze estaba visto en el medio y no he matado a nadie fíjate madre mia me pasan te has explotado eh pero que madre mia tu vamos a ver alivan madre mia madre mia uy uy si no cae tio corre 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 donde vienen tio por donde vienen se pero estan apareciendo todos los misiles madre mia estan aqui todos muertos hola uno de mi equipo se suicida venga eso es bueno eso es bueno este viene este viene cuidado detras uy 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 vale vale queda uno eh adios por ahi eh todos a por el tu mira uno creo eh mira mi mira mi venid para aca pero que hace a ver a que comentan que es el mas manco de sanindelfonso pero donde esta tio viene aqui viene ya viene ya viene ya no lo veo va por arriba o por abajo por abajo mira que le enchufo cuidado madre mia le doy uy tutu que me quedas mierda pero que estais haciendo ahora quedais un monton eh que viene que viene eso se la come eso se la come uy oh no yo estoy vivo 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 vale vale perfecto ganador ronda definitiva el ultimo equipo en pie RPGs versus daneras chan 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 ronda 5 es esta eh esta es la de ganar la definitiva le voy a pegar un machetazo a este venga vamonos tranquilitos eh no nos estrellamos con calma paciencia eh paciencia a que me da vamos para arriba ah no menos mal vamos vamos si estan tirando si estan tirando contra la plataforma estos topos se han tirado para el suelto para abajo noo estan tirando el RPG a la plataforma ah vale vale que les hablo que les ha dado la bomba que les ha dado la bomba que le has tirado uno tu ehhhh que esta latiendo el bobo ee ee vale vale se esta suicidando la peña ya hay gente que esta cayendo ojo ojo uff y no le veo a nadie tio y me quedo sin nada ya pasao era el ivan ja 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 ya pasao vamos nos quedo sin nada ivan donde estas que te quiero ver sin nada me lleva a marta perfecto chaval es que iba a uno y me ha tirado eso la jugarreta perfecta que ganteo como la he posado en el ala y le he tirado para abajo pero no has entrado un avión, un avión, un avión, un avión madre mía como me han reventado vamos 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 aviones donde están los aviones tío no hay, aquí he nacido yo y había dos aviones te estás flipando tío aquí no hay a la derecha iván está vacilando aquí sí hay aquí sí hay tío venga que me suicidó aviones aviones dale dale curran cuantos quedan arriba dos dos pa dos se ha tirado uno se ha tirado solo mira hay más aviones aquí con la gente queda entonces uno si se ha tirado solo de la plataforma si queda uno solo vamos no puedo marcar el punto maldita sea está justo arriba a la plataforma vaya galleta se ha pegado el de nuestro equipo chaval está muerto no no pero se ha pegado una galleta contra el avión vamos compañero ive va 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 iván tú dónde estás subiendo subiendo a caer ese también se va a caer solo se va a caer solo a ver va a hacer como el otro vamos a ver al iván madre mía me estoy mareando de ver al iván el iván cambiamos de cámara como coge la recta cuidao buena ah chaval que no se que hacia el borde no se que hacia el borde oh my god chaval pero si le he matado el pescozón que le he pegado tú si vaya colleja tú te la has llevado eh flipa tú hola 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 yeah swirl